Pareja fue la serie en la temporada regular entre los Gigantes de Rivas y los Tigres de Chirandega, asimismo inició la serie semifinal en el Yamil Ríos Ugarte. Los primeros en atacar fueron los Tigres y lo hicieron en el primer episodio ante Carlos Pérez Estrella, quien concedió una base por bolas allí en Argenial. Luego permitió imparable el jardín derecho de William Vásquez, pero en el intento de tomar una base adicional, Argenial fue fusilado en tercera base, gracias a este magnífico disparo de Ramón Flores. Sin embargo, los felinos no se dieron por vencidos, ya que Luis Allen recibió pasaporte y Esteban Ramírez conectó este sencillo al bosque derecho que puso el marcador 1-0. Pero la respuesta fue inmediata de los sureños frente a José Piña, quien recibió hit de Ofilo Castro después de un A.O., además de este proyectil de Randall Simon por el Ray Phil, que le dio vuelta a la pizarra 2-1. Después de un primer inning agitado, las ofensivas fueron controladas por los abridores a lo largo de 7 entradas, aunque en el sexto hubo una amenaza de Rivas, que fue controlada por este relampagueante doble play de Iván Marín. En el octavo, los gigantes le pusieron la tapa al pomo con este triple de Castro, quien trajo al plato las carreras número 3 y 4. Posteriormente, Carlos Sosa, con este cañonazo, dejó el score final 5-1. El que pica adelante siempre tiene chance de tener una buena playoff, entonces nosotros vamos a la casa de Chinandega mañana, entonces llegando arriba 1-0, entonces la presión es más de ellos que nosotros. Hemos estado en situaciones adversas, peores, y yo creo que un juego no se parece a otro. Mañana vamos a salir al terreno igual, con mi mismo Laino, con mi misma gente, mañana va a Cruzeta, y yo creo que él nos va a empatar la serie. Estrella se llevó la victoria en su tercera apertura de la novena edición de la Liga de Béisbol Profesional Nacional, al lanzar siete episodios de una carrera sucia con cinco ponches. Lo más importante fue mi picheo para adentro, o sea, sinker, y lo importante es que yo estaba presente siempre conmigo porque yo le he pedido en un comienzo, Dios ayúdame que voy a salir adelante, la verdad, gracias a Dios, a pesar de mi problema en la rodilla, traté, o sea, gané más que todo. El desafío lo perdió Piña, quien lanzó siete entradas y permitió cuatro carreras limpias. La serie El Mejor de Cinco continúa este miércoles a las 6 de la tarde en el estadio Efraín Tijerino Mazariegui. ¡Gracias!